Este hombre puso este pedazo de carne como carnada para este avispón. Lo que quería era aprovechar que estaba concentrada en arrancarle un trozo, para atarle un cordel a su estómago. El cordel estaba atado a un pedazo de papel lo suficientemente liviano para que le permitiera volar. De esta manera, una vez que el avispón eche a volar, podrá seguirlo hasta el panal y asegurarse de que no ataquen a las colmenas de abejas cercanas. Una solución simple pero arriesgada. ¿Crees que le haya funcionado?